bueno esta vez la primera hembra que me voy a quedar para este año el buen tamaño qué bonita grande esta lleva ya tiempo que no come pigmento pero tenía con los cardenalitos vale ya perdí un poco de color pero bueno aquí tenéis una canaria y tiene alguna levadura no tiene mucha la tiene salpica pero bueno intentaré a ver si puedo meterle un macho intenso